Bueno volvemos por la re revancha Por la revancha Si, por la re revancha Y esta creo que es la Ya arranqué lleno moro Como de costumbre, no me quieren Mantené combo que voy a buscar los tiempos ¡Ahí lo re! ¡Ahí lo re! Cabezón Cabezón Bueno Están aprendiendo que no se le pegan a mujer Si, bueno, bueno, por ahí Pero vos también nos ayudan mucho, querido Bueno, estaba dentro de un edificio yo Edificio, estamos en medio de la India Bueno, pero estos son indios sofisticados Que tal, en el hotel también Puede ser No me quieren nunca ir Nadie, ya vos Bueno, vamos a juntarnos Pero vamos a juntarnos Pero vamos a juntarnos Que le daba un beso Mirá vos, se me... ¡Uhhh! ¡Borrate! ¡Pormiso! ¡No! ¡Mitatsu! Me lleno, me lleno, me lleno ¡No! 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 ¡Cómo! ¡No! Este momento La ayuda No, muy bien No. Ah, te maté al bichote Me debe morir Si, me la única yo me llené de bichote de acá arriba cabezón corté el pelo un cabezón oh brah fue, yo quería usar el posito ese que me pasó vida cabezón se murió plantita fue, ya se había visto como se iba preparé el lanzamiento a ver mil me pegó después que le saqué la cabeza cabezón salamos mami manda, 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 manda que te ves con el cabezón oh estos oh ¡Oh! Sí, campeón de la Olimpiada Sí, tiro con jabalina Sí, gané en Beijing, creo que ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? ¡Cayó! ¡No! ¡Mirá! Otro más acá que... Estos negros iban todos al tiro con jabalina, me parece ¿No es uno? ¡Oh! ¡El aire! ¡No, cabezón! ¡No, boludazo! ¡Mate la araña! ¡Mate la araña! Después de Dora, mando Ah, está medio la ligadita ¿Dónde estás, pues? ¡Ah! ¡Re loco! Un rocachuelo, man No le pegué una siniestra como yo No le pegué una siniestra como yo Venga, dale ¡Nooo! ¡Me calzó! ¡Me calzó! ¡Me calzó! ¡Me calzó! ¡Me calzó! ¡Me calzó! ¡Ay! ¡Permiso! ¡Me calzó! ¡Me calzó! ¡Me calzó! ¡Negro haitiano esto! ¡Negro haitiano esto! Che, ¿no tenés más tiempo vos? Eh, no, man ¡Cabe una araña! ¡Es justo! ¡Negro haitiano esto! ¡Arr! ¡Me cegué con esto! ¡Uy! ¡Me clavó la cabalita! ¿Otra? ¡Sí! ¡Gracias por haber visto! ¡Ya viene otro! ¡Tira para atrás! ¡No! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Qué marido! ¡Ah! ¡Acá! ¡Acá! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Agarraste un tiempo justo! ¡Nooo! ¡Mata uno! ¡Boludo! Bueno, para que me clavó! ¡Me ensarrotó! ¡Una papa! ¡Qué manga! ¡Boludo! ¡Otra vez! ¡Qué negro pedofilio que eso! ¡Nada! ¡Nada! ¡Te falta una araña! ¡Seguro! ¡Te falta una araña! ¡Acá! ¡Para que miguelto el Pair! ¡Nada! ¡Hasta de ahí! ¡El último segundo viene a aparecer eso! ¡Veá! ¡Hizo la gran...! ¡Por ahí voy! ¡Hizo una gran pulver! ¡Ahí voy! ¡Para que me llego! ¡Ah! No, si, quedaban, quedaban. Llegamos, mirá. La gallina ahí en este quedaba. No, si, bien, avante estoy. Ah, pero nos mando. Si, bueno, llegamos, iba a... Llegamos al SS, bueno. Le dimos los 150, pero bueno. Me llaman a completar esto, chido. Bueno, chao, acá cortamos.